del Ministerio de Salud respecto a lo que ocurrió el pasado fin de semana. Karen Juárez nos informa, adelante. Efectivamente, la ministra de Salud, Amelia Flores, daba a conocer que el mal comportamiento de algunas personas que no están acatando las medidas de prevención ante el COVID-19 podrían afectar para quienes sí se están cuidando. Esto en relación a todas las personas que viajaron durante el fin de semana hacia la costa del país, como por ejemplo el puerto de San José y también por el comportamiento de las personas el pasado 1 de octubre, Día del Niño. Afortunadamente es un grupo de la población que no es la mayoría, ¿verdad? Estamos tranquilas y apostándole a la responsabilidad de los guatemaltecos. Sabemos que todos están conscientes que debemos guardar el aforo, que el virus sigue presente, que está latente en todos los lugares en los que estamos. Que se haya eliminado el estado de calamidad no significa que el virus se fue con el estado de calamidad. Está aquí, tenemos que tener muchísimo más cuidados. Así que abogamos porque estas personas que están queriendo aglomerarse, quitándose la mascarilla y aglomerarse también en los centros comerciales, tomen conciencia, tomen conciencia por lo que hicieron el 1 de octubre con el Día del Niño, que pudieron haber celebrado en su casa con un pastelito. Se fueron a los lugares de comida rápida a exponer a los niños, a exponer a las personas que se quedaron en casa porque les llevamos el virus. Así que tomemos conciencia porque del descuido de muchos va a depender lo que los que se están haciendo las cosas bien pueden tener consecuencias también, igual que ellos. La titular de la cartera de salud señaló que se mantienen monitoreos en diversos establecimientos para verificar que se cumpla con el aforo de personas permitido de acuerdo a la alerta sanitaria, es decir, si se encuentra el municipio o departamento en alerta roja, naranja, amarilla o verde. Así bien conocemos ya el tablero y también la situación del país, la mayoría de los departamentos se encuentra entre la alerta roja, naranja y amarilla, pero la mayoría se encuentran en estado con más casos de COVID-19 y es por eso que se mantienen los monitoreos por parte del Ministerio de Salud de acuerdo a lo que han señalado las autoridades. Con esta información regreso con ustedes.